como actualizar whatsapp en huawei sin play store que tal gente cómo estáis en este vídeo les enseño cómo actualizar la aplicación whatsapp normal o busines o business como le quieren llamar en un teléfono o celular huawei sin play store en app gallery así de rápido y facilísimo empecemos cuando les aparezca esta notificación de whatsapp en huawei significa que deberían ya de actualizar whatsapp y la aplicación avisa desde aproximadamente 20 días antes de quedarse inutilizable por llamarlo así hasta que se actualiza así que sí o sí siempre tienen que actualizar whatsapp lo otro no es necesario tener que esperar a que aparezca la notificación de actualización sino que uno mismo tiene que ir en app gallery o galerías de huawei en caso de que descargaste whatsapp en app gallery desde un principio bueno en mi caso por ejemplo actualizo whatsapp pues es porque me apreció esta notificación de actualización así que voy a app gallery porque desde app gallery descargue en un principio y busco whatsapp business porque yo tengo la business si tú tienes la aplicación whatsapp normal nada más tienes que ingresar whatsapp y pues con eso bastaría en mi caso por ejemplo también hice lo mismo nada más ingresé whatsapp y automáticamente pues me aparecieron me aparecieron aplicaciones relacionadas a la aplicación whatsapp y podemos ver acá que dice actualizar así que nada más voy a dar clic en actualizar y listo también puedo clic en la aplicación y aquí dice actualizar junto también con la información del tamaño de la aplicación que en este caso por ejemplo son 45.3 megas así que doy clic en actualizar y ya podemos ver la barrita de la actualización y empezó con la actualización obviamente esta aplicación de whatsapp por ejemplo no es una aplicación que se ha subido y publicado en la tienda oficialmente de huawei por el desarrollador en este caso meta sino viene de una fuente externa sugerida por el motor de búsqueda de huawei con eso podemos decir que también la página desde donde se descarga es segura pues porque es una página con alta autoridad la que sugiere el vital search que es el motor de búsqueda de la empresa china huawei aquí podemos ver resultados de vital search y la página desde donde se descarga en mi caso por ejemplo que yo sé que en la mayoría así o casi en todos así viene de app6.net app6.net en este caso sería esa página como pueden ver automáticamente después de actualizarse pues automáticamente abrió la aplicación de whatsapp y aquí pues ya nos pide dice permitir a app gallery instalar aplicaciones usar verificador de aplicación de fuentes externas bueno aquí podemos ver ese este mensaje pues porque como justamente como les estaba comentando pues porque esta aplicación no se ha subido digamos el desarrollador de aplicación en la oficialmente en la tienda de aplicaciones de huawei sino que viene de una fuente externa entonces por esa razón aparece este mensaje como de advertencia advertencia dice descargar aplicaciones de fuentes externas puede poner en riesgo sus datos personales y su dispositivo si presiona permitir significa que acepta estos riesgos se puede activar el verificador de aplicaciones de fuentes externas para detectar posibles riesgos antes de la instalación bueno yo no voy a activar esos porque yo sé que bueno es seguro así que le doy en permitir y aquí dice permisos nuevos pues no tenemos no hay ningún permisos nuevos con esta nueva actualización así que esta actualización no requiere permisos nuevos y todos los permisos bueno esos son todos los permisos que ya le había dado así que no es necesario aquí le damos a instalar y ya empezó con la instalación de esta nueva actualización podemos ver ahí que apareció una ventanita que decía instalación completa todo listo así que aquí abro whatsapp y listo nada más gente si tienen alguna duda u otra comenten en la sección de los comentarios y será un placer para nosotros responderles en el menor tiempo posible les invito a suscribirse en mi canal de youtube en mi blog y otras páginas de redes sociales donde enseñamos varios métodos de recuperación de chats, archivos y cualquier tipo de datos en cualquier dispositivo celular, computadora, tablet, memórias externas, etc, etc también tenemos nuestra propia plataforma de foro de recuperación donde pues o donde pueden recibir una ayuda exhaustiva todos los links en la descripción y primer comentario de este video por Technology Rob1 Roberto Ben ¡Gracias!